¿Qué es el paisaje mediático argentino? Hay que imaginar que hacia el 75 el paisaje mediático argentino era absolutamente distinto al actual, con un peso menor de la televisión, con sólo cuatro canales de aire, que es lo que los infantes de hoy no pueden concebir, inexistencia de Internet, y un peso importante de los diarios y las revistas, de la industria gráfica, que tiene un peso en términos de tiradas y de influencia cultural importante. Pesaba muchísimo Clarín, que ya era el diario de mayor venta, pesaba mucho el vespertino La Razón y pesaban los sectores tradicionales La Nación y la prensa en menor medida, que había salido muy dañada de la experiencia del viejo peronismo. Era una etapa muy complicada, pero los medios antes del golpe tuvieron, los medios gráficos, un rol importante en robustecer los consensos a favor del golpe. Una operación de sentido que yo me acuerdo que era muy evidente, por mi libro decíamos ayer, era la utilización del concepto de caos, cosa que la verdad que para entonces se puede dar como verosímil, no como ahora, pero sobre todo la contraposición de la sociedad en caos con la unidad, la austeridad y la honestidad que emanaba de la imagen de las Fuerzas Armadas, y literalmente con la construcción de la figura de Videla, mucho antes de que Videla fuera comandante de la Junta y demás, tipo honesto, tipo austero, tipo de trato amable, toda esa contraposición de las Fuerzas Armadas casi te diga republicana, nacionistas y austeras y serias contra el desastre peronista, la demagogia, el populismo, el caos, las huelgas, etc. Eso está clarísimo por lo menos seis o un mes o un año antes del golpe. Antes de la consumación del golpe está lo que rescató en su momento, muy astutamente, Carlitos Zulanovsky, que es la secuencia previa de anuncios del diario La Razón, que prácticamente un mes antes va metiendo tapas, La Razón trabajaba para la inteligencia del ejército, hay que aclarar, y que va naturalizando sin decirlo, se viene el golpe, se viene el golpe, se viene el golpe hasta que viene el famoso titular, es inminente, al final todo está dicho. Eso por ahí es lo más espantoso de los muchísimos espantos que hay para elegir, porque es un problema elegir espantos con respecto a las tapas golpistas y a lo que sucedió en dictadura. Después lo más llamativo, una vez consumado el golpe, es la naturalización y el no uso de la palabra golpe de Estado. La Nación pone las Fuerzas Armadas a su en el poder, detuvose a la Presidente y la fotito del helicóptero. Clarín pone nuevo gobierno. Golpe de Estado no aparece en ningún lado. La opinión, los tres comandantes prestaron juramento, gobierna la Junta Militar y así siguen. Y los editoriales, cuando vas a los editoriales, que es donde se supone que respira el alma profunda del pensamiento de cada diario, no solamente lo naturalizan, sino dicen que no hay sorpresa en la nación. Son paralelos a los típicos comunicados castrenses, donde dicen el caos, el vacío del poder. Lo dan por absolutamente natural, por una apertura en una etapa de esperanza. Naturalizan absolutamente la idea de golpe, el menor cuestionamiento. En la previa fue el aporte de fortalecer el consenso golpista. En la posterior, lo mismo, una vez consumado al golpe. Después, las dos desapariciones discursivas básicas. Las violaciones a los derechos humanos, que no es solamente silencio, sino que es apoyo explícito y militante a la llamada lucha antisubversiva. Y el silenciamiento a las consecuencias espantosas de la política económica. De esto otro, de la política económica, se separa lentamente, con mucha prudencia, Clarín en función de su ideario desarrollista. Robustecimiento de los consensos a favor del golpe, robustecimiento de los consensos después del golpe, a favor de la dictadura. Naturalización y no cuestionamiento, cero cuestionamiento de la lucha antisubversiva. Silencio total respecto a las violaciones de derechos humanos. Silencio total sobre las consecuencias espantosas de la política económica. Silencio, apoyos y aplausos y un plus. Porque los diarios, por una cuestión de práctica, de historia, de tradición, son capaces de inventar argumentos mucho más sofisticados, conceptualmente, que los propios milicos eran capaces de generar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!